María de Guadalupe está preocupada, tenemos que defender la vida. En el mes de mayo del 2008, el investigador Fernando Ojeda Llanes, quien se encontraba estudiando a la Virgen de Guadalupe, descubrió que, visto de manera horizontal, el acomodo de las estrellas del manto asemejaba notas musicales en un pentagrama. Emocionado, interpretó una partitura que, extranormal, se dio a la tarea de llevar con un reconocido músico, el cual opinó acerca de la melodía escrita en el manto. Es una transcripción válida dentro de la creatividad misma del hombre. La partitura misma no es una partitura común, por así decirla, y yo considero, bueno, viniendo esta partitura de la tilma de la Virgen de Guadalupe, pues considero que en su momento podríamos dar un tratamiento de este enigma, de este misterio, precisamente. Le pedimos al músico Joel Juanqui que aplicara sus conocimientos al interpretar la mística partitura. Este fue el resultado. Aquí tenemos la partitura que nos proporcionaste, Alberto, y en el cual podemos observar de manera horizontal la percepción de las estrellas que se encuentran en la tilma. En un momento nosotros podríamos percibir la imagen de la Virgen de Guadalupe en el centro y sobre el halo del universo, que es prácticamente lo que significa, se encuentran esparcidas las diferentes estrellas que están transcritas aquí como notas musicales. ¡Gracias! 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 Es bellísima, es una música relajante. ¿Por qué es tan importante la música en la Virgen de Guadalupe? Porque los indígenas, no sé si se acuerdan, cuando Juan Diego estuvo en el primer encuentro con María de Guadalupe, lo primero que escuchó fueron cantos, o sea, música, ¿sí? Y para los indígenas, la música y las flores simbolizaban verdad, simbolizaban raíces, ¿sí? Y ellos se sintieron identificados con María de Guadalupe. Ya habéis visto que cosas tan sorprendentes que surgen a raíz de un análisis de todo lo que representa la Virgen de Guadalupe. Cosas que realmente sorprenden, que evidentemente en esos tiempos no podían denotar, esa tecnología espacial para poder fotografiar desde arriba y que así se reflejara todo en el manto de la Virgen y demás. Pero hay algo con lo que realmente me quiero quedar. Y es sobre todo con la parte final, en las cuales nos hablan de que las estrellas son, en cierto modo, una forma de música que luego se contempla en una partitura y se puede tocar. ¿Sabéis? Hay algo que a mí, particularmente, me ha llamado la atención durante muchos años y es una serie de textos bíblicos que nos hablan sobre la alabanza a Dios. Cuando siempre nos damos cuenta, y así lo hemos podido demostrar en toda esta etapa de conferencias, de cómo Satanás siempre plagia las cosas de Dios y las lleva a su terreno, había algo que a mí siempre me había hecho pensar y mucho. ¿Estos textos bíblicos que nos hablan de cuerpos celestes que alaban a Dios, ¿era sólo una alegoría? ¿O realmente esto era una literalidad en el texto? ¿Dios es tan grande que es capaz de hacer música de los cuerpos celestes para que lo alaben también? Dicho así, parece una tontería, ¿verdad? Pues vamos a ver estos pocos textos bíblicos de alabanza a Dios, que son los que a mí siempre me habían hecho pensar mucho y que gracias a algo que hemos visto ahora, como lo de la Virgen de Guadalupe, uno se da cuenta como verdaderamente Satanás, utilizando esos plagios, no inventa nada, está copiando esas cosas de Dios. Por tanto, vamos a ver si lo que vais a leer ahora es sólo alegoría o realmente es un hecho. Salmos 148, versículos del 7 al 10. Cuando uno lee esto, evidentemente piensa, claro, es obra creadora de Dios. Y incluso Elena Wai habla también del canto de los pajarillos que son como alabanza a Dios. Cuando uno lee esto, dice, bueno, será una forma de hablar tan sólo, porque son objetos inanimados, muchos de los que aquí describe. Pero todos los objetos, ¿emiten frecuencias? O sí, o no. Vamos a ver cómo algunos objetos sí emiten frecuencias y así se ha podido demostrar. Vamos a ver otro texto antes de seguir con esto. Salmos 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando vemos este texto decimos, claro, es que es una maravilla, ¿no? ¿Sólo es esto? Job 38, 6 y 7. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Las estrellas del alba se está refiriendo sólo a los ángeles y demás? ¿O realmente también se refiere a cuerpos astrales celestes? Y 1 Corintios 15, 41. Una es la gloria del sol. La gloria es algo concreto del sol. Otra, la gloria de la luna, distinta a la del sol. Y otra, la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. ¿Son diferentes en gloria? ¿Por qué? Porque una es más grande que la otra, una hace más luz que la otra y ya está. Es sólo esto. ¿O es que pueden emitir una serie de resonancia electromagnética que varía de la una a la otra y que puede ser dado como una sintonía? Gracias. Gracias. Gracias.